El tesoro del último dragón, de Liliana Sineto Capítulo 3 ¿Tardó en llegar? Claro, porque el director del zoológico no vivía en Boedo, y porque cuando a uno lo despiertan un domingo a la mañana, para decirle que hay un dragón suelto en Humberto Primo y Loria, uno tarda en reaccionar. Y eso que el director del zoológico está acostumbrado a ir a buscar animales de toda clase a los lugares más insólitos, como cuando lo habían mandado a las alcantarillas a buscar cocodrilos que alguien había tirado por el inodoro, lo cual era más cuento chino que un cuento chino. Además, al director del zoológico le costó atravesar el tumulto de gente, porque a los vecinos de Humberto Primo y Loria se les habían sumado los de San Juan, 24 de noviembre, y Uroro, que son muchísimos, porque allí hay dos monoblocks. Y también los de las calles Carlos Calvo, Estados Unidos, e incluso los de Virrey Liniers y Massa, sin contar los que vivían en la mismísima avenida Boedo, que era, justamente, donde siempre se había hecho el desfile durante el corso del carnaval. Porque en Boedo siempre se había festejado el carnaval con comparsa desfile y murga. Y aunque muchos vecinos solidarios ofrecieron sus balcones y terrazas como palcos, y muchos otros se habían sacado las sillas y las reposeras a la vereda, porque la cosa iba para largo, y nadie quería perderse detalle. No había lugar en primera fila para todos, y la gente de pie se fue amontonando y amontonando, eso sin contar el embotellamiento que había causado el dragón mal estacionado. Hay que aclarar, para los que no conocen la zona, que Humberto Primo y Loria no suele tener demasiado tránsito, porque por allí no pasan colectivos. Pero entre los patrulleros de la policía, la autobomba, la ambulancia que había atendido a los desmayados, y se quedó por las dudas, los 5 o 6 autos que se habían detenido a curiosear, un camión con acoplado, y un par de taxis, que nunca faltan, la cola de vehículos llegó no sé hasta dónde, y el director del zoológico tuvo que caminar varias cuadras y empujar a medio mundo para que lo dejaran pasar. Lo peor de todo es que, cuando al fin, estuvo frente a frente con el dragón, él también se quedó con la boca abierta que no sé qué. Solo pudo cerrarla un rato más tarde para exclamar, ¡Es un dragón! ¡Chocolate por la noticia! Se burló el comisario, pero la maestra frunció el ceño, y él carraspeó para ponerse serio. Eso ya lo sabíamos, ahora lléveselo. No puedo, contestó el director del zoológico. ¿Cómo que no puede? Repitió el comisario indignado. Usted es el director del zoológico, y eso es un animal. Sí, pero es un animal imaginario, y no sé a qué ecosistema pertenece, ni qué cuidados requiere, ni cuál es su hábitat, ni qué lugar ocupa en la cadena alimentaria. Primero, tengo que hacer estudios, y averiguar en qué categoría clasificarlo, aseguró el director del zoológico. Le pone que es mamífero con alas, igual que el murciélago, y listo, dijo el comisario, y miró de reojo a la maestra para ver si la había impresionado con semejante demostración de conocimientos. Pero la maestra estaba distraída dando un reportaje para la televisión que, de algún modo, se había enterado del hecho inaudito, y había llegado con una camioneta para transmitir, en vivo y en directo, las imágenes del dragón que había aterrizado en pleno barrio de Boedo. Señorita Gertrudis Esculapia Gómez, maestra de primero inferior durante 17 años, y después, maestra de tercero hasta la fecha, le decía el periodista. El comisario, fastidiado por la falta de atención de la maestra, continuaba la discusión con el director del zoológico. Yo soy un científico, no voy a poner en juego mi prestigio clasificando mal al primer dragón que se me cruza por el camino, protestó el director del zoológico. Por eso mismo, como está cruzado en el camino, más precisamente en la calle Humberto Primo, me lo clasifica y se lo lleva, insistía el comisario. Lo mete en una jaula, o se lo lleva con una correa de perro, lo que sea, pero me lo saca de acá. ¿Es que no se da cuenta de que este puede ser el último ejemplar de una especie en vías de extinción? ¿No entiende que puede ser el último dragón? En ese momento, como si hubiera escuchado que lo nombraban, el dragón abrió la bocota un par de veces, lo que puso en alerta a los bomberos, que desenrollaron rápidamente su larguísima manguera por si el dragón lanzaba temibles llamaradas. Sin embargo, el dragón no lanzó terribles llamaradas, solo bostezó, y sus bostezos parecían soles pequeños, diminutos, como globos de cumpleaños. Los chicos, de puro aburridos, empezaron a jugar con ellos, pese a la advertencia de las madres que gritaban. ¡Cuidado, nene! ¡A ver si te quemás! Pero los soles no quemaban. Apenas se entibeban las manos, o hacían cosquillas y trepaban hasta los balcones, o se enredaban en las ramas de los árboles. Los periodistas de televisión comenzaron a entrevistar a la modista, porque ya había concluido el reportaje a la maestra, quien sonrió muy satisfecha por sus respuestas precisas y clarificadoras. Lamentablemente, la sonrisa no le duró demasiado, porque después de echarle una ojeadita al dragón, se fue enojadísima a retar al comisario. ¡Mire lo que hizo! ¿Qué hice? Preguntó el otro, más desconcertado que el director del zoológico, quien seguía sin saber cómo clasificar al dragón. Dejó que se durmiera. Explicó la maestra señalando al dragón que, después de bostezar y bostezar, había cerrado los ojos y dormía a pata suelta. ¿Y qué problema hay? Dijo el comisario rascándose la cabeza. Habrá madrugado, seguro que es una siestita nomás. La maestra se puso colorada de la rabia. Pero, ¿usted no lee libros de cuentos? Para que sepa, los dragones duermen cien años. ¿Cien años? Repitió el comisario contando con los dedos. Sí, se duermen cien años arriba de un tesoro de monedas de oro y plata, o de joyas, y piedras preciosas que tienen que custodiar. Y aunque todos estaban seguros de que, debajo del dragón, no había ni siquiera una monedita de cinco centavos, menos que menos, un tesoro de monedas de oro y plata, joyas, y piedras preciosas, los vecinos de Humberto Primo y Loria se preocuparon. Porque no querían que un dragón, por más mansito que fuera, se quedara dormido cien años en medio de la calle. ¿Y ahora cómo lo despertamos? Se preguntaban todos. Fue cuando alguien tuvo la idea y gritó desde atrás. ¡Hay que traerle a una princesa para que se la coma! ¡Suscríbete al canal!